Un avión aterrizando en lo que es ahora la avenida de los Chiris. Duos, tríos, conjuntos musicales. Si algo ha habido en Quito para escoger ha sido precisamente música, poesía y personajes. El Quito de la Trambía, aquí está frente a la plaza de Independencia. El Quito de los recuerdos, el Quito de siempre, bella música. El Quito no contaminado, un Quito casi puro. El Quito de sus abuelitos, de los míos. El Quito que dejaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos. El Quito de sus abuelitos, de los míos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.